Desde el inicio de este ciclo escolar, los padres de familia de la escuela primaria Emiliano Zapata, ubicada en la comunidad de La Mina, decidieron darle los espacios educativos a la sección 59, debido a que los de la sección 22 dejan a los estudiantes desamparados, a decir de los padres de familia, y aunque el sindicato de la sección 22 ha querido recuperar estos espacios, no ha podido. El problema se sustituyó de hace unos meses atrás, desde el mes de agosto, cuando la plantilla de profesores que encabezaba la sección 22 decidió irse. El pueblo le ofreció para que se quedaran. Hubo diálogo, un diálogo que ellos rompieron. Le exigían a los padres de familia que querían que ellos sustentaran sus manifestaciones con una cooperación de mil pesos por cabeza. Entonces los padres dijeron no. Dice, es que no están deteniendo los cheques y todo eso. Los padres de familia le ofrecieron comida, alimento, pasaje. El servicio de urbano de aquí les prestó el servicio. Y ellos dijeron no, de todas maneras nos vamos porque nos vamos. Háganle como quieran. Y desde entonces se fueron. Entonces el pueblo decidió darle prioridad a los alumnos, a los niños que anhelaban estar en su salón de clase. Y por eso se les dio la oportunidad a los de la sección 59 que fueron solicitados por los padres de familia. Hoy asistieron a la escuela Emiliano Zapata 120 alumnos de 140 que iniciaron el ciclo escolar y son 13 mentores de la sección 59 que les dan clases sin contratiempos. Pero no es sino la semana pasada que estos problemas han convulsionado este pueblo. Todo ha transcurrido bajo normalidad. Hace unos días empezaron con su alboroto a querer desactivitar el pueblo. Venían por las noches a buscar, sobre todo a quienes tienen parientes y han estado ocasionando divisiones en el pueblo. Un pequeño grupo como de aproximadamente unos 15 o 20 personas. O cuando mucho 30. Personas que no son, son, son ajenas, encabezadas, que son ajenas a nuestra comunidad. Entonces, ¿qué ha pasado? Ahorita vemos policías. ¿Por qué? ¿Por qué están aquí? Porque han querido tomar en la escuela. Porque en el acta se les explicó que siempre fue por mayoría que no tenían presencia ni en la escuela ni en la comunidad. Y no han querido. El día de antier tuvimos una reunión donde fueron a provocar problemas, pleitos, agresiones, verbales. Y ayer hubo una mesa de diálogo donde no iban a entrar ellos para que las negociaciones siguieran adelante. Y no respetaron el acuerdo. Hoy se presentaron a laborar. Hoy estamos responsabilizando al IEPO, al IEPO, al gobierno del estado, de que no ha querido meter en cintura. El problema no es en la mina, el problema es en el estado. Han caído en el juego. Y el mismo gobierno está manteniéndolos. No es posible que esos 11, 12 maestros que aquí laboraban de la sección 22 anden en la calle sin tener un oficio y estén cobrando. Una patrulla con cinco policías estatales resguardaban la escuela, ya que la Secretaría Regional de Gobierno los envió. Debido a que ya estaban decididos los habitantes de esta población a ir a la casa donde la sección 22 dan clase a 15 niños y cerrarla. Todo esto por desestabilizar a la población y porque la mayoría opta por tener como sus maestros a los de la sección 59. Hoy a las 11 de la mañana tenían una reunión en gobernación. Están en negociación. Para que se respeten los acuerdos. O sea, el pueblo está ahorita, por la mañana estaba prendido. Iba a ir a sacar a los profesores esos que dicen ser profesores. Que dicen ser profesores porque no demuestran la educación, porque no saben respetar las autoridades, que no saben respetar al pueblo y porque creo que no les cae el 20 de que en la mina ya no son bien vistos. Así que el presidente de padres de familia como el agente de policía se trasladaron a la Secretaría Regional de Gobierno de esta ciudad a destrabar este conflicto y exigen que ahora sí el gobierno se ponga de lado de los padres de familia y de los profesores que sí dan clases. A los niños estos conflictos no les preocupa y siguen con sus clases con normalidad. Ahora bien ordenaditos. Y pues también ellos trabajando, gracias a Dios, ellos no se fueron a paro ni nada. Aquí han estado trabajando desde que se fueron aquellos, que se quisieron y nadie los corretió. No es nada político. Lo que ustedes quieren es que los hijos mejoren. Que tengan una educación mejor porque se ha luchado tantas veces y nunca se llega a ningún acuerdo. Como ahorita, no se está respetando. Nada se respeta. Pero nosotros estamos puestos para lo que ellos quieren. Porque ellos siempre, no, ¿por qué no respetan la ley? A ver, es lo que queremos saber, ¿por qué no respetan la ley? Fuimos a la casa donde la sección 22 labora para que nos dieran la entrevista, pero no obtuvimos respuesta positiva. Con imágenes de Abinadi García, reportó Samuel Castro. Abinadi García, reportó Samuel Castro.